Que lindo es tu coco, tan bello tu coco, redondito y suavecito, ay que lindo es tu coco Cuando te pone pantalón y te toca por detrás, se te solta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más, no me canso de mirar Pero quisiera tocar, a tu alentas es manita, yo quiero una tocaita,ita,ita,ita Que lindo es tu coco, bonito es tu coco, redondito y suavecito, ay que lindo es tu coco El cancete se te pone colorado, colorado Que lindo es tu coco, tan bello tu coco, bonito es tu coco, me arrebato por tu coco Yo aquí te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales, por un todito los canales, por un todito los canales, 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 canales A ti te gusta la película, y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los jugantes, y todo lo exuberante A ti te gusta la cumbia, la moda, la cumbia, los niños que hay en jazz La parabólica Palmas arriba La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Todo aquel que piensa que la vida no es igual Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Hay que vivirla y todo aquel que piensa que está solo hay que estar mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una gozura Siempre hay que irnos igual No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y esa playa viene cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la vida se va encantando Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar Carnaval, para mismo que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval No hay que llorar, todo podemos cambiar Carnaval, ahí se que vivir cantando Y carnaval, todo aquel que piensa que la vida es una gozura Carnaval, nunca estás tú, vivir cantando Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que no maltratan Para aquellos que no sirven Parmas, 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 Parmas Bien, chiquillos, lo estamos despidiendo Muchas gracias Por estar presentes Esta hermosa tarde Somos la internacional banda Desde la cuarta región La Pachanga, Chile Muchas gracias chiquillos Que tengan un retorno hermoso a casa Ojalá nos recuerden Y nos tengan presente para el próximo año Un saludo muy especial Para nuestra prima Para Sandrita que está presente también Para el Matías También un saludo para nuestro amigo Esto es la Pachaca Chile Internacional Y nuestro grito Para ustedes también Un saludo para ustedes Los abuelitos también Para el Matías, para todos Esto dice así Chile Eso es La Pachaca